Cuando digo, ella bota, 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 bota Ella agotó de cuando está conmigo, ella goza, 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 goza Cuando fuma gelato, mami, sé que te vuelves bien loca, 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 loca Loca, 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 loca Vamos a quedar, baby, que yo voy a romperte esa tota, 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 uh Tota, tota, vay Que me iba a enseñar, pero yo la enseñé, por eso ella se quiere quedar Que parezco menos, pero cuando le di, la jeva se quiso enamorar Fumamos la mota, eh, fumamos a chi, y va Fumamos la mota, eh, fumamos a chi, y va Vem sentando, vem sentando no meu pau Vem sentando, vem sentando no meu pau Vem sentando, vem sentando no meu pau No meu pau Vem sentando, vem sentando, vem sentando no meu pau Vem sentando, 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 vem sentando,